El profesor Vitalino Pérez Cortés nació el 27 de enero de 1962 en San Bernardino, Contla, Tlaxcala. Sus padres son el señor Bernabé Pérez Conde y la señora Carlota Cortés León. Estudió la educación primaria en la escuela Año de Juárez entre los años de 1968 a 1974. La secundaria la estudió en la escuela Miguel Nicolás Lira del año de 1974 a 1977. Estudió la preparatoria 1 en el año de 1977 a 1979. Del año 1979 a 1983 estudió la carrera de profesor en la escuela normal Emilio Sánchez Piedra. Entre los años de 1977 a 1983 también estudió danza folclórica. El primero de septiembre de 1983 ingresó como profesor a la escuela primaria Otilio Montaño en el Estado de México. En el año de 1993 regresa al servicio educativo en la escuela Chico Tencal de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. En el año 2000 se incorpora a la escuela primaria Manuel Gutiérrez Nájera. En el año 2007 obtiene su doble plaza como profesor en la escuela Jaime Nunó, donde actualmente trabaja y culmina satisfactoriamente el ciclo de la docencia.